Como intento de presentación de síntesis, quizá podría decirse que en la Argentina de los comedores populares que no dan abasto, entre otras cosas, pero esa es la más importante, los problemas graves son una campe en la 9 de julio que apenas por cuatro horas, creo, impidió la circulación del metrobús, un piquete que cortó acceso turístico a las cataratas del Iguazú, un Juan Grabois que habló de reforma agraria y, por supuesto, si Maradona no será caso el director técnico de Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el centro de los medios tradicionales. Un eje, si se quiere. Por suerte el riesgo país bajó a unos 2.000 puntos, el dólar no se dispara después de una devaluación del chiquiscientos mil por ciento, y Hernán Lacunza tiene pinta de buen tipo, pero no alcanza contra las sospechas de que podría venirse una horda chavista. El remate de la furia simiesca lo consolidó Miguel Ángel Pichetto, un odiador serial que designó a los movimientos sociales como vagos que no laburan, a la defensa de los inmigrantes como una patología, y a la emergencia alimentaria, esto en paralelo con el inefable secretario de Cultura de la Nación, Pablo Belluto, como un eslogan. Pichetto, quien hasta la noche de las primarias era la movida maestra de los cambiemitas, es con toda seguridad el personaje más asqueroso de la dirigencia política argentina. Compite mano a mano con el segundo enargúmeno mayor del gorilismo, Fernando Iglesias, pero ni este ni otros personajes humorísticos, en definitiva, tienen el rango candidateable del senador de Juntos por el Control de Cambios. La pregunta elemental es si Pichetto apenas simboliza sus resentimientos o si Mickey Vainilla es una construcción social que no surgió precisamente de la nada. En un sentido diferente, pero no distinto, y en un, para nuestro gusto, ineludible artículo publicado este jueves en Página 12, Raúl de la Torre se refirió al discurso que, durante el encuentro de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, esta semana en el Sheraton de Retiro, dio el economista Ricardo Arriazu. Algunos voceros periodísticos de lo que aún se denomina macrismo se deshicieron en elogios ante la intervención de ese veterano consultor de la Citi que asesoró al Banco Central durante la última dictadura. Es más, fue uno de los mentores de la tablita cambiaria anunciada en diciembre, el 20 de diciembre de 1978, que explicitaba el calendario de devaluaciones, una suerte de seguro de cambio gratuito que posibilitó fabulosas ganancias especulativas con las altas tasas de interés en pesos y la posterior fuga de divisas, es decir, con otros instrumentos, los mismos resultados que la política actual. Crisis externa, inflación y recesión interna. Como dice de la torre, sin demasiado apuro por resolver la pobreza, este tipo Arriazu prefiere que sea por derrame de los ricos en vez de las tan detestables políticas públicas específicas. Y si alguien piensa que, después de la actual experiencia, después de Macri, a nadie se le ocurriría volver a aplicar la misma fórmula, se equivoca. Si les dan la oportunidad, como en los 70, como en los 90, y como en estos cuatro años de Macri, lo volverían a hacer. También recuerda el colega que la AEA tuvo en 1975 el antecedente del CEA, que fue la usina golpista que proveyó la parte cívica de la dictadura. Son literalmente los mismos nombres del capital más concentrado, los mismos. Y en efecto volverían a hacer la misma cosa como desde la revolución fusiladora de hace casi 65 años. En medio del irreversible derrumbe electoral de Ex Cambiemos, parece una extravagancia prestarle ojo a quienes son los auténticos protagonistas del muy en boga eterno fracaso argentino. Es así como lo aumentan desde la perorata cursi, repelente, de los medios tradicionales. Todos somos responsables. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Argentina murió. No tenemos remedio. De nuevo la historia que ya conocemos. Es un escueto palabrerío de llorones que intentan esconder al elefante a través del archisabido recurso de rodearlo con más elefantes, como diría alguno de los monologuistas oficiales. Pero para echarle la culpa sí es necesario. Y como de hecho sucede, como de hecho escuchamos, vemos, a la gente que se caga de hambre, a los que protestan aunque no prendan fósforo alguno, a cada frase y hasta cada palabra que lanza todo miembro de la oposición, sin importar su grado representativo. Y mientras tanto, en su visita a Córdoba esta semana también, Macri dijo que la elección no sucedió. es textual. La elección no sucedió. Tentación enorme caer en interpretaciones psicologistas o de comicidad. las redes se inundaron de memes algunos ingeniosos y foristas variados con presunto conocimiento profesional opinaron e hicieron citas sobre estados de negación de la realidad, características sociopáticas, perversión, etc. Si es por ese tipo de juegos interpretativos, bueno, uno prefiere otro más al alcance de lo que cree saber, que es el análisis político, que para el caso tampoco conlleva grandes novedades. ignorar unas elecciones perdidas por paliza es compatible con el pensamiento de un sujeto, Macri, que se sentía a sus anchas en la dictadura y que según él mismo supo confesar literalmente, prefiere el escenario de ver al país como una empresa en donde se hace lo que la patronal decide y se acabó. Por un lado. Por otra parte, Macri le habla al poder real, a los que siempre están, a los que, como señala la nota de la torre a que hacíamos mención, a los que a la primera de cambio volverían a hacer lo mismo. Y eso es independiente de la suerte que vaya a correr el hijo de Franco, que es, repitámoslo, lo que nunca dejó de ser en los corrillos del gran empresariado. Cuando decimos la suerte no hablamos del ámbito electoral, sino de uno tribunalicio, donde es probable que le aguarde de todo menos buenas noticias. Macri le pide a su círculo rojo no quedarse solo, pero ni siquiera entendió, ni él ni sus grandes cuadros durambarvescos, que se le fue el tren para darse cuenta de las únicas lealtades desesperables de sus socios. Timba, amarroque, panquequería, la torta particular, por supuesto, está a salvo, al igual que la de su equipazo, y, especificemos con algo de maldad imprescindible, la de su ex ministro Dujovne, desaparecido en inacción, con la plata invertida en el exterior que jamás retornó. Para reiterar, también, eso sí, no puede salir ni a la vereda, ni él, ni el equipazo. El jefe de Estado, entonces, y para rotularlo siendo magnánimos, traga su propia medicina. como perfecto ignorante de todo cuanto no fuere su patrimonio individual, Macri, acaso, esté comprendiendo que nunca entendió a la política ni en su sentido más alto, ni en el más rosquero, ni muchísimo menos a la complejidad de Argentina. Un país efectivamente anormal pero tanto por sus defectos cuanto por las virtudes capaces de hacer lo más cabeza dura que es probable ningún otro en el mundo. Tarde o temprano acá siempre retornan en su política aspiraciones de justicia o de relativo equilibrio social que en otros lares se abandonaron naturalizando que pobres habrá siempre. llámenle peronismo populismo culturas de izquierda que contribuyeron a ser diferentes líderes objetivamente impresionantes o como se les antoje. Decirlo es más o menos fácil. Eso sí resulta que esta etapa de las mentalidades Macri sin ir más lejos se cobró unos cinco millones de personas con carencias alimentarias. La clase media para la que hambre es ante todo una palabra que físicamente no se sufre está entre arruinada y absorta aunque por favor esta catástrofe sacó alrededor de ocho millones de votos. La buena noticia es que otra vez se volvió a reaccionar según el resultado de estas elecciones que no sucedieron según Macri y que volverán a ocurrir con un resultado es muy posible más contundente todavía. La noticia peligrosa sería dejar de advertir que esos votos hoy ganadores representan en primer lugar un castigo a la cana al aire tirada en 2015 y 2017. No la conciencia extendida sobre el poder real que permanece. Es ese enemigo íntimo al que Macri le habla para que no lo deserte cuando ya lo abandonó en la previa inclusive del 11 de agosto. Macri les recreó las oportunidades para que roben no para que inviertan. Y hoy ese amante frustrado solo quiere hablar con Fernández para imponerle condiciones no para saber qué hará. Y mañana solo querrá hacerlo con algún piojo artificioso o redivivo que jamás volverá a ser Macri como significante pero sí como significado. Por eso la batalla que se viene debería ser de reconstrucción o edificación cultural para que no vuelva a suceder la confianza en un modelo de este tipo. no es poesía ni facilismo retórico. Es entender nos parece que lo que ya fue es Macri no lo que Macri representa.